trabajo de ella era a cerrar la casa, limpiar, barrer, no sé cocinar, no sé si es eso la Sandra sí sabe todo cuando nos mandaron a tortear grandes pistos la abuela sí sabe cocinar, ella sí sabe tortear también en las noches ya probé comida que ella cocinaba aquí fue donde la Kaylee los dio posada y ella compró camarones si , si todo, comida, comida dije que la Kaylee decidió un plato de frigor no eso no me gusta camarones y camarones pero todo lo componen y él bravo No estoy bravo, ¿para qué voy a estar bravo? Sí, porque no, no, no. No, porque no estaban ustedes. Gracias a Dios estoy comiendo pollo y carne y eso. Qué bueno, pero me alegro. Pues sí, pues le digo. Ah, pero en fin de que... Estoy Wendy, ¿qué onda? ¿Qué onda? Aquí no hay de ondas. Que Wendy, ¿qué onda? Ahora mejor que ellos me aconsejen a mí así también. Yo la voy a aconsejar a ustedes. Miren, pues para quedar bien con la gente, mejor yo la voy a aconsejar a ustedes. Es que para la gente si uno hace bien, que es mal. Y si uno hace mal, que... Pero mira, yo hago malo, bueno. Ya no. Más bien a uno le tiramos. Ajá. Pónganle de ejemplo a mí, yo soy... Yo vi un estado de... Vaya que me den consejo la nati, la nati... Sí, porque miren, pues usted se pone el consejo. Sí, ajá, miren que ahí sí. Mire, como uno sabe de que cuando uno habla... Es que usted no tiene que llevar ese consejo, o sea, escucharlo sí. Pero usted sea usted misma. Ajá, ajá, ajá. Pues sí. Ajá, ajá. O sea, ella no va a hacer nada para contentar a las demás personas. Ella tiene que estar bien con ella misma. No, esa es la verdad. Es que uno... Pues sí. Es cierto. La prenda, la mujer se va a andar. Yo sé, ahí es como uno sabe quién es y desde eso basta y sobra. Ahí, yo creo que se metió ahí donde... Bueno, no era bueno, me imagino porque si no... Resultó por eso. Pero cuando las cosas están por pasar, pasa. Uno nunca sabe, güey. Pero la Juana... Ella dijo lo que tenía que decir. Y mire, son... Son... Bueno, que todavía hay esa confianza, me imagino yo, con la Juana porque... Buenas tardes, le dijo. Sí, buenas tardes, güey. Ya no hay confianza con la Juana entonces. Ya no, ahorita ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Por eso como le dije que si ella me quiere creer a mí que me crea y si no pues igual. Yo no le puedo decir. Tú me la creas. Ya sabes. Como digo, cada quien sabe cómo camina, su mano, su mano, su mano. Ya está muy cierto. Ya está muy cierto. Ya está muy cierto. Es cierto. Ahora es de Ana. Sí, porque ahora la Wendy dijo, ese es mi teléfono ya no muy me sirve. Vamos a reportarnos, ahí dijo Cuchín. Y ahí, ¿así o no? Ahí está. Ahí está. Yo me reporto ahí con el teléfono. Ahí estábamos. De Cuchín. ¿Pero no quiere vender la foto para comprar el iPhone? Sí. Eso no me lo había dicho Cuchín. Ahí está así. Ahí está así. Ahí está así. Ahí está así. Es que la Wendy y todo dice que no. Sí, a mí no me había dicho nada. Cuando nos estábamos grabando, ahí sí suelta todo la W. Ay, sí, hombre, todo malo. Y usted creo que fue la que dijo, ¿cómo es que los hombres a otra mujer invitan y a su mamá? Pero ni una bolsa de agua pura le ofrece. No, como ella le invita con cinco. Yo no dije nada. Y Dios le dio el banano. Ahí le dio un banano. Ahí está. Ahí está. Le sopla el banano. Ahí está le extendió el primer fris Oaxaca. Sí, algo comido. Te jod exotic. Vierne, Dios. Sólo la Wendy le dio un banano. Y la oaxaca le pidió... Si hay algo de oro Le lo único que la nati? No, me voy a tener que tener... Veo. A mí también. Me lo dio mano. A mí también. mueve el choque lo tan lo que le han DFAS. malinterpretaron lo de la Kady pero obviamente pues digamos de que tal vez ella se puso de ejemplo y la gente no le gusto porque es cierto como ella dice va reconoce lo del mawich lo del coche los chupetones todo eso va a ser hasta reconocido pero como obviamente va aquí lo que queríamos nada más aclarar a ver si le había afectado a la Kady o no si porque hay que sacar un video que sea de eso si te llevamos no porque ya se que miran más bueno lo malo Kady pero los chupetones usted no se siente malo? de eso que como dios más o menos no porque de todos modos ya se hizo ya no se puede hacer ya no tiene más yo no me arrepiento de lo que hago porque de que le sirve a uno arrepentir pues si todos años llorando por ese por ese error no? usted lo tiene que aceptar también güey porque usted un poquito no lo acepta ya no le pasa le cuesta un chino? ayer ayer le digo yo vamos a echarnos una cerveza hoy o no? no, yo no me dijo que no tengo pistola ah vaya yo si voy a ir porque me está llamando Marviles y me fui después mire allá por la Morelia bien bolos los dos hasta la manita por la Morelia vieron? si? 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 no que la Morelia es pareja si eso ya sabe porque así va con él y los dos sentaditos en la misma banca bien que le hizo a la Morelia Robinson? un chupón no, a la Morelia Robinson que le hizo a la Morelia Robinson? todos vieron pero ahí si no quiere le hizo a la Morelia ah si? ah si? ah si? ah si? su hija fue quiero sentirla le dijo si? si? bien 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 mi voz como que brinca o? si? si? el Perón también se lo puso? eso si? la boca se lo puso ya para que lo voy a negar? aquí fue el otro que se lo puso ah si? el Perón también yo cuando las cosas son ciertas yo no lo voy a negar ni me voy a tocar yo sé que es cierto lo voy a citar lo dije yo es de Robin San Pajero que él dije yo ni siquiera es que yo no iba a salir pero con ella si andaba pero es que ella fue la que o sea conmigo y él me ha dicho que ya no ha andado con la Morelia ah solo ayer que salí con la Morelia abrazados iban los dos ah pero con los años ya salen por ahora ah no pero la Morelia antes ya te están diciendo todo eso pues entonces también como dije yo si yo voy a estar con esa persona pues también que esa persona respete cabal no pero yo si estoy consciente de que ella me va a comer ayer pero y eso que respeto es? o sea con quien andado yo así? con nadie lo que Krausson quiere es que usted venga y se vaya a comer a chupar la boca eso si se lo he dicho yo también tal vez eso si quiere el carrete es de que vaya usted es que yo lo traje necesito de que alguien ande conmigo también y yo nací solo también si no necesitaron no anduviera con ella pero es que ella ellos me llamaron porque yo llegué donde la Nancy primerito solito estaba yo ya después llegaron ellos es mala mano mira pues de aquí en adelante haga lo que usted quiera hacer igual yo como ella yo no me voy a amargar la vida por nadie ok y ahí sí que haga lo que quiera hacer igual con la Nora y la gente así como con la Nora si no no pues igual yo como digo yo si acepto las cosas pero porque tú ching no acepta sus babosadas también yo soy uno de que yo no me enojo yo no acepto no no pero es que vos no aceptas las cosas que vos aceptas la Nora vaya y porque no decís cuando vos te le asomas te le asomas a la Wendy o algo si no la aceptas yo le dije que si es cierto que el me invita yo le dije que si es cierto que el me invita yo le dije que si es cierto que el me invita también yo soy uno de Casivirapes hay mala onda desde la Morelia porque la Morelia sabe muy bien pero mira pues es que la Morelia ella se ha declarado que ella si es le vale madre a ella no le importa nada ella se vino de primero si o no ella se vino de primero si o no ella se vino de primero si o no no sé ella no estaba haciendo nada que ella que llegó alguien de él estaba sentado pero igual si ella yo lo acepto y de que si lo hice y si lo hice bueno me imagino que sería bueno de que mira vos ya no me moleste o ya no bromees conmigo para evitar problemas pienso yo para que después ya no porque ahí todos vieron dice pero yo como le había dicho a él no es necesario que tampoco una persona ya no le hable ya ni lo mire ya no puede ser pero o sea darse respetar pues si a él se puede bromear pero bromear de otra forma ya no hay forma de bromear no pero yo no estoy engañando a nadie aparte yo lo estoy aceptando estoy aceptando mis errores porque otro fuera yo yo dijera no no lo hice aunque si lo hice pues si por yo lo acepto de que si lo hice ayer llegue con la morelia ahí de que hay chupacabra que abrazado está bien yo lo acepto no vos no me has dicho nada a mi ahorita ahorita que vuela que digo vuela esa no es mentira el pecado si no me hizo nada si yo ayer no me puse a ver porque yo incluso ayer fui a dejar a Mari fui a dejar a la Sara fui a dejar a doña Betty a su casa la fui a dejar en la misma moto de Mari y yo mismo me lo lleve yo era de fletero me envergaron mas asi andando vueltas y dice que yo por el de mercados y te echaste a la no a la no y a la no la acompañe ella en su moto y yo de que ningun lo asal cayó de la llanta pero la morelia ando toda raspada si a la morelia si porque se la trajo el novio el Nico y eso quiere decir como le dijera yo que usted tiene que andar cuidando a Robin no se como realmente como va la relacion porque esta feo si si había algo ahorita ya no hay nada lo malo es que mira pues esa es la cosa de que a veces primero es que yo se lo he dicho ahi si como las mujeres dicen ah es que los hombres despues van a cambiar por mi y yo ya se los recontradigo y se los digo y se los vuelvo a repetir exponiendo de una vez a los hombres el hombre va a saber de que mira deprimado te va a endulzar la mente y la mujer te dice ay no conmigo así va a ser diferente va a cambiar media vez se consigue los los buscados yo lo que digo y quiero una explicacion ahorita va a vos de que si va a seguir conmigo ya no osea porque por eso le digo entonces ustedes están escuchando y esto va a hacer no pero igual osea de que yo me quedo conforme de que yo acepto las cosas no ando tapando nada osea yo acepto las cosas de que si no como otros de que aunque tengan a la mujer ahi detrás el que hace algo y las del grupo lo miran pues suelta bajo la cubierta y el mejor no porque a veces pasan así uno acepta tambien ¿pero ustedes se habian gastado ya de Robinson o no? no como ellos solo estaban los conociendo y como dije yo ahorita yo no no me iba a ir tanto a lo emocional de una vez porque si quiera que nos afectaba pero como dije yo vamos a ver como se van a andar yo pregunto porque como Estuba me estaba diciendo fijate vos de que queremos hacerle un bailecín a ella Robinson me dijo y la que ella quiere participar me dijo si hasta ella osea ya lo hizo si ya creo que ya lo hicieron no pero osea que si ella quería participar no osea que Estuba me dijo es que yo le dije a tu que iban a hacer un baile y el me dijo que si entonces le dije que yo quería participar yo como se lo dije me hicieron el baile me hicieron el baile incluso hasta me querían desnudar le dije yo porque hasta el pantalón me chingaron si me querían desnudar esta mano me estaba metiendo en la paloma yo solo la caminando yo solo la caminando no pero mira yo se lo vine y se lo conté a ella fue de parte de que yo estuviera tapando y le contaste quien era la que te quería meter mano si la morelia entre todas es que la morelia es así es que esa es así es que ella es la mas es como pelón va a tocar a la morelia es mas al estado del grupo pero usted dice que pelón es así y que yo no hubiera pegada solo a pelón ya cambiara las cosas osea yo me estoy arriesgando que como él es así él va a hacer eso conmigo mas que todo yo pienso yo pienso que si la Kaylee llegó al punto de bailarle a Robinson es porque si se había cansado un poquito yo no sabia que el baile era solo para Robinson yo pensé que ah usted pensó que era baile baile general porque nosotros hemos dicho que la bailada era solo para el cumpleaños siempre es así hemos hecho tantos que ya mas que todo ya es como la marca del canal pero siempre han bailado todos pero no se como lo hicieron no subieron lo mismo no 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 está muy duro está muy duro a ver como lo hicieron es como lo hicieron